En Zapete, las declaraciones del señor que tiró los tiros en Claro. Señores, es que Claro cada día es más deficiente el servicio. Claro cada día produce que cualquiera se violente. Yo no estoy de acuerdo con que se tire tiro, pero su piedrecita, carajo, coño, a los vidrios. Porque es que realmente Claro cada día está abusando con este país. Y como sabe que el dominicano, al pueblo dominicano, no tiene quien lo defienda. Claro se está aprovechando de este desorden. Y como Claro es Claro, es el poder, ¿qué pobre puede hacer una lucha contra Claro? Claro le dice a un pobre, usted tiene que pagar 3 mil pesos por tal cosa. ¿Y quién? ¿A dónde se queja? Van a ir a la oficina de reclamos a los impuestos. No, hombre, lo que hay que hacer es seguir tirando tiros, piedras, bombas, granadas, cañones. A ver si reflexiona. En estos días, yo estuve envuelto en una cuestión así de Claro. Y en forma de broma le dijo, ustedes deberían dar números en una casilla. Aunque pongan un muñeco para que uno se desahogue, decimos, llama la palabra. Y ya la gente se va. O sea que claro, es una desgracia que se está volviendo un desastre en este país. Como quiero agregarle en esta parte, atención, señor gobernador, yo sé que él no me ve porque no va a gastar tiempo en ver un programa que denuncia tanto a ese PLD como corrupto total. No me va a ver. Pero si alguien quiere contárselo a Juan Antigua, dígale que el ingeniero que están haciendo la carretera de la Malena, tienen que revisarlo. La carretera se está dañando. Los puentecitos que dan a los caminos, que es un puente corto, se están cayendo. Las zanjas que hicieron, se le está desbaratando y cuando llueve ya el agua corre por el asfalto. Revisen que cuando viene a ver, no está metiendo los cuartos que son necesarios para la carretera. Y hoy hablé con el sindicato de choferes. Y me dijeron que ellos confirman. Y vamos a ver si se puede hacer una carta que llegue al caminante Danilo. En una de esas visitas sorpresas, aunque sea en el sur, mandó una comisión. Somos de San Francisco, señor presidente. Mírenos aquí. Y entregaron una carta diciéndole que le están estafando. No a Danilo, al pueblo. De que esa carretera de la Malena ya se está dañando. Ya se está dañando. Hay que revisar y llamar a los ingenieros. Vamos a ver la calidad que están haciendo. O la oficina que hay aquí en San Francisco de supervisores de obra del Estado. Si es que no están yendo. Cerca donde yo tengo mi proyecto. Eso está lleno ya de hoyo. De las orillas se están desorillando. Ya las aguas cuando llueve, las cunetas están tapadas. Los puentecitos, el puentecito que entras a la carreterita que da el proyecto mío. A mucha gente, no soy yo solo. Y ese puente está por mitad de que se desbarató. Eso hay que revisar los ingenieros de ahí. Yo traté de pararme por el ingenierito que hay ahí. Yo no sé cómo que se llama, Martín. Martín, una vaina así, pero eso no oye. Eso no es una vaina, coño, va con parón, aquel carajo. Parece peledeísta. Insoportable, porque no escucha. O sea que sigan por esa vía. Y le voy a agregar algo ya para terminar con esa vía de la Malena. Miren. Hoy cumple, me llamó mi hermano Chami. Para ver si yo le tenía contemplado dentro de la agenda. La que hoy es día de la fundación de la Trinitaria. ¿Qué yo puedo decir de la fundación del organismo, del partido, del movimiento político creado por Duarte? Decirle, Duarte, esto se jodió, esto está igualito. Esto está peor que con los Pedro Santana. Los gobiernos entreguistas, los 20 años del PLD, se quedan en el poder. Es por la entrega total que han hecho Leonel Fernández, Danilo Medina, a favor de que sigan trayendo un tipo de haitiano. Oigan esto. Esta mañana en el gimnasio hay un muchacho que creo que está terminando la carrera de medicina. que jugando a básquetbol y siempre me dio un saludo. Yo no estoy con toda la... el rechazo a todos los haitianos, ¿no? No, no. Pero la calidad del haitiano último que está ocupando el campo, ese haitiano que está ocupando el campo, es un haitiano desformado totalmente. Pero no de cultura, sino de valores humanos. Egoísta, parasitario, vago. O sea que no es un problema contra todos los haitianos, no. El haitiano de calidad y el dominicano de calidad, no hay diferencia para mí. Es como los... los... los que... los extraditablos, los desconvictos que llegan de Estados Unidos, esos son basura. Los que están llegando últimos, porque hubo una época que el que llegaba de la cárcel venía preparado un mecánico, soldador. Pero ya a Estados Unidos no le interesa que lleguen técnicos que estaban presos y los convierten. Ahora no. Ahora los mandan crudos, ladrón, asesino, vendedrogas. Entonces, el país, junto con este haitiano de mala calidad, y esto... que perdieron la naturaleza de ser dominicanos. Entonces, aquí se necesita urgentemente un gobierno revolucionario que no tenga compromiso con toda esta partida de sinvergüenza, o de lo contrario, no jodimos. Ya yo me estoy sintiendo que estoy invadido por los haitianos. a mi casa, que yo le abro la puerta, que soy... lo saludo y todo eso. Aproximadamente de 8 o 6 van y visitan al haitiano que está allá. Como son muchachos que no tienen principio, ni religión tienen, ni historia, porque yo le pregunto por... ¿Quién es el presidente de Haití? Yo no sé. Yo no sé. O sea, que ni siquiera le interesa, ni ellos mismos aman su país. Entonces, la situación mía es que de tanto venir, de tanto llegar, puede aparecer uno que no tenga mucha formación y pueda agredir a mí o a mi familia. Entonces, yo me estoy sintiendo invadido. Y me decía mi hermano Chano, pero tú tienes la pistola cerca. Pero que esa diablura de tú tener que ver, tu televisión con una pistola cerca por si un haitiano va a quererte a hacer un daño. De los muchos que están llegando vagos y el vago termina jodiendo. Y del guineal a la malena donde yo vivo, se han dado más de 10 casos de haitianos que han amarrado a los dueños de la finca. O sea, que ya la vaina está desesperada. Entonces, está jodida izquierda en el aire, Marcha Verde que no tiene dueño. Marcha Verde la coge cualquiera. Cualquier grupo llama Marcha Verde y es Marcha Verde. Nada más hay que buscar un suete verde, una gorra verde y es Marcha Verde. Porque la izquierda anda a trabajar a ganas que prefiere encontrar la vaina hecha para no joder de que construir la patria a través de organizar a la gente. La izquierda lo que está es encontrar grupos que quieran coincidir con ellos. El único grupo que está definido es Paco Oredo, pero imagínense el Paco Oredo que se han vuelto unos teóricos pero en la práctica no son nada. La esperanza está jodida. No veo posibilidades.